Tenemos que dar ese paso adelante. Le he preguntado lo mismo con Pablo Lazo, te lo pregunto a ti. ¿Crees en el tema del tiempo? ¿Crees en el tiempo? ¿Tú crees que en la última jugada, por ejemplo, había 1,2 segundos para Real Madrid después del tiro libre de Dani? No lo sé, no lo he visto. Lo he regresado, ¿no? Por eso te digo, no sé si te ha demasiado complicado el tema del tiempo. Yo sé, te puedo decir que cuando tiraba era con 4 segundos. Eso sí que lo miré, porque fue el último videotipo, me adelantaban el tiro, lo miré y eran 4 segundos. Luego cuando rechazó, cuando Dani lo dejó y tal, pues exactamente ya ahí no miró. Imagino que se lo ha revisado ahora mismo con la televisión, el Insta Replay, creo que sería eso. ¿A ti no te ha parecido? No lo tenía en cuenta, pensaba que sí que era así porque se revisa. ¿Qué te ha pasado con Dani? Nada. Momentos del partido. Momentos del partido y que, bueno, el partido tiene mucho que pitar. Todos hacemos el trabajo. Y contra Real Madrid yo creo que hay que estar produciendo ese trabajo. Yo creo que ellos han hecho ese trabajo también. Me han percibido cuando me han tenido que percibir y han sido de alabantes cuando han tenido que dialogar y han pitado lo que han pedido. Tienen que pitar como siempre hacen porque el nivel de arbitraje en ACB es muy bueno. Te planteamos que es ciencia ficción, ¿vale? Pero imagínate que Martín Campena estuviera siempre en el ambiente de Orgobo, muy parecido. Sería... Sería... Hay momentos así donde hay un lleno. Sobre todo yo diferencio cuando el himno inicial de antes de los partidos se canta. Ahí estamos. Ahí oye el campena, el buje, ya está. Cuando el himno no se canta no hay tanto ambiente, ¿no? Pero claro que sí que nosotros tenemos que hacer este trabajo como el de hoy para que la gente se sienta feliz, se sienta satisfecha con el equipo y que pueda seguir viniendo a ayudarnos porque está rarísimo que con ellos nos multiplicamos. Los jugadores se multiplican y con el equipo nos multiplicamos. Hacemos cosas que fuera de Carpena nos cuesta más hacer. Yo quiero preguntarte por la realidad del juego interior que en teoría era un poco más desigual, sobre todo por el número de jugadores que tiene en Madrid. Y sin embargo hemos hecho mucho más rebote. Guío se ha crecido un poco ante jugadores muy potentes físicamente. Ha habido ahí un salto importante, ¿no? Sí, yo creo que hemos estado todos muy bien, ¿no? Todos muy bien en el aspecto reboteador, sobre todo en solo tiempo, en el esfuerzo en solo tiempo, en la necesidad, en la energía. También en el primero que nos faltaba un poco esa sensación de competir todos los jugadores, ¿no? Y eso yo creo que a raíz de cómo hemos salido en solo tiempo, hemos competido. Hemos competido con los colones, que muchas veces es el mismo trabajo, conceptualmente, pero hay que competir. No hay que retarse uno mismo y eso yo creo que lo hemos hecho. Y en ese sentido también los pibos. Y yo he estado también muy bien. De ahí que, bueno, que yo he jugado de 28 minutos porque lo he estado haciendo muy bien. Y lo que tenemos que intentar siempre es ver al otro equipo contra el que vamos a jugar siempre con la camiseta de Real Madrid. Pasaría así de siempre y jugar así como lo jugaba bien. Intentar, como siempre os digo, pero que nunca es fácil conseguir mantener la misma personalidad en todos los partidos, el que sea el rival y evidentemente donde haya donde juguemos. ¿Y la última jugada estaba cumplida para el triple de Jaime? Teníamos una salida, tenía que ir leyendo Brian, a la morra está hermano de Brian. Tenía que ir leyendo una salida, primera opción Kai, sobre el bloqueo de Sasu, que era muy bueno. Segunda opción, posible triple de Sasu. Y la tercera, la seguridad, pase de seguridad a último a Jaime. Y encomendaros a Jaime, porque ahí podemos tener triples ganadores, pero al final del tiempo muerto, lo que le digo, que también nos sirve la prórroga a nosotros. O sea, estamos de la misma, ¿no? También había una opción de yo por el medio, si contrasen, como lo dice yo, ellos con la yo. Pero bueno, Brian tenía que leer todas esas dos, tres situaciones, dos, tres opciones. Y ha considerado dándosela a Jaime y ha salido muy bien todo, porque Jaime ha acertado. Y era, no sé qué, escribir este guión así, pues lo dices, hemos escrito a todos y nos hubiese dado Oscar ayer. ¿A partir de hoy creen en el karma, Arlu? ¿Perdón? Si a partir de hoy crees en el karma. No sé por qué lo dices, pero sí, yo creo siempre que las personas buenas siempre tienen algo más que ganar que perder. ¿Eso es karma? Por ejemplo, que habéis luchado mucho y se iba a escapar al partido después durante el tiempo. Ah, bueno, eso es que hemos trabajado mucho y que hemos tenido una letalidad, pues sí. Pero hemos sido, en algunos momentos, cuando hemos competido hemos sido malos, hemos tenido mala leche y mala hostia. No sé si eso va bien con lo de ser buena persona. Pero sí que es verdad que lo que nos habíamos ganado en el tiempo de la ventana y posiblemente no nos ha devuelto nuestra mentalidad, el esfuerzo, el último tío. Has hablado de Dragan como un factor clave en el cambio de ritmo. ¿Cómo ha estado él? Porque hoy ha hecho un partidazo. ¿Cómo ha encontrado él? Pues él está siempre con la actitud que ya conocéis, muy buena. Estaba un poco fallo y conforme yo creo que se ha visto que era la llave de la reacción del equipo, ha adquirido confianza y ha emitido tiros. Entonces, él en el entrenamiento lo puede meter y hay días que hace estas cosas y ha jugado un movimiento también en ataque, con muchos riesgos algunas veces, pero ha acertado y otras que era la mayoría. Pero yo creo que él se ha sentido muy con mucha confianza al saberse la llave de nuestra reacción y saber que el equipo iba detrás de él cuando estaba empezando a defender y el equipo lo ha seguido. Y yo creo que eso es de ayudar a la autoestima y a jugar mucha confianza. ¿Vale? Gracias. Gracias.